Madrugón en Autoservicio La Quinta en todas sus tiendas a partir de este miércoles y hasta el sábado próximo. Todos los productos con descuentos especiales en el siempre bien recibido Madrugón de La Quinta. Así lo confirma la jefe de compras, Ana Milena Agredo. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlo este miércoles 11 de agosto hasta el sábado 14 de agosto a nuestro Gran Madrugón. Esperamos a todos nuestros clientes para que vengan y disfruten del Gran Madrugón toda la tienda con un 10% de descuento. Y adicional tendremos descuentos del 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento. Por eso los invitamos a todos a nuestras tiendas Torcoroma, Parque Infantil, Aguachica y Bucaramanga para que nos visiten y puedan aprovechar todas estas promociones que hacemos para usted. Como siempre, Autoservicio La Quinta pensando en nuestros clientes. Los esperamos en el Gran Madrugón. Recuerde entonces, desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de agosto, Autoservicio La Quinta está de madrugón. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.